Su dulce y potente voz traspasa las paredes y se eleva. Es la voz de un ángel. Todos en la ceremonia bautista del domingo se emocionan. Erin Caffey es bajita, mide solamente 1,49, pero la fuerza con la que emerge su canto es descomunal y llena la iglesia. Su imagen combina a la perfección con su melodía celestial. Pelo dorado y ondulado, ojos azules y una sonrisa inocente y pacífica. El ministro bromea y dice que si tuviera varias Erin en el coro llenaría siempre su iglesia. Su familia asiente y todo habla bien de ella. Su belleza es angelical. Pero no, nada de lo que se ve, salvo su voz, es cierto. Y esta es la historia que te voy a contar hoy. En el video de hoy te voy a contar la historia de Erin Caffey, la niña que creían que era un ángel, pero resultó ser un demonio. Terry y Penny se conocieron en una reunión bautista en Garland cuando ella tenía 21 y el 24. Los dos eran muy comprometidos con su profunda fe. Su primera hija fue Erin, luego vinieron los dos varones, Matthew y Taylor. Como a Erin le habían diagnosticado desorden por déficit de atención, sus padres fueron sobreprotectores con ella. En el año 2007 vivían en una modesta cabaña en una zona rural entre las ciudades de Alba y Emory en el estado de Texas, esto en Estados Unidos. Habían llegado hace algún tiempo desde la ciudad de Celeste para vivir más cerca de la iglesia bautista Miracle Faith en la que colaboraban y participaban activamente. Penny ya de 37 años tocaba el piano en la iglesia y era empleada de Mill on Wheels, haciendo servicio para llevar. Su marido, Terry, en ese momento 40 años, era un predicador laico y trabajaba para una empresa de provisiones para cuestiones de salud. Matthew, al que llamaban Bubba, tenía 13 años, tocaba la armónica y cursaba séptimo grado. Taylor, de 8, estaba en cuarto grado y era el encargado de la guitarra de las ceremonias. La más reservada, Erin, estaba casi terminando la secundaria y ya era conocida por sus maravillosos solos de gospel los domingos en la iglesia. En julio del 2007, Erin cumplió 16 años, sacó registro de conducir, le dieron una vieja camioneta y empezó a trabajar en la empresa de comida rápida Sonic Drive-In. Erin era la que alcanzaba los pedidos hasta los autos. Es ahí donde conocería a Charlie Wilkinson, que tenía en ese entonces 18 años y ahí empezaría el flechazo fatal. Charlie no era el candidato ideal para los padres de Erin. Descuidado y de mala apariencia manejaba un viejo Ford Explorer del 91, pero para Erin resultó magnéticamente atractivo. Tenía los ojos muy celestes, siempre usaba unos jeans Wrangler con botas de cowboy y un enorme sombrero western. Digamos que el clásico estilo texano. Charlie vivía en el campo con su padre, con su madrastra y sus dos medios hermanos. Cazador incansable, pasaba mucho tiempo pescando y siguiendo perros salvajes con su arma. Nunca había tenido problemas con la ley ni llamados de atención por mala conducta en el colegio. Durante el otoño del 2007, Charlie empezó a visitar Sonic con frecuencia para ver a Erin. Estaban locos el uno por el otro. A pesar de que los Caffey no dejaban que Erin saliera sola con Charlie, ellos se las arreglaban igual para pasar juntos el mayor tiempo posible. Él iba a Sonic cada tarde para aprovechar los breaks laborales de ella y luego toda la noche se instalaba en la casa de los Caffey. Después de cenar, los Caffey se aseguraban de acompañar a Charlie hasta la puerta de salida, pero la pareja continuaba por teléfono y hablaban al menos una hora más antes de irse a dormir. Charlie incluso empezó a asistir a la iglesia Miracle Faith. El pastor en su tiempo diría, cuando lo conocí parecía un buen chico, no vi nada preocupante al principio. En diciembre del 2007, Erin le pidió a sus padres volver al colegio y dejar la formación en casa. Penny, que necesitaba tiempo extra para poder trabajar, accedió a esta petición. Así que después de Navidad, todos volvieron al colegio. Erin y Charlie se volvieron inseparables. Terry empezó a dejarlos salir a comer solos. Fue por entonces, comenzando el 2008, que tuvieron su primera relación íntima, el delicioso. El vínculo se encendía más y más. Un día de esos, Charlie la llevó con su auto a un camino alejado. Se arrodilló en el pavimento, sacó el anillo de compromiso de su abuela y le propuso pasar la vida juntos. Penny no pasó por alto el detalle del anillo en el dedo de Erin. Le ordenó devolverlo inmediatamente, mientras que por el otro lado, Terry encaró a Charlie y le reprendió. Es totalmente inapropiado. Le estás proponiendo compromiso a mi hija que solamente tiene 16 años. Fueron las palabras del padre. Terry hacía tiempo que sentía que algo no estaba del todo bien en esa relación. Le molestaba mucho que al llegar del trabajo, Charlie estuviera tirado con las piernas apoyadas en su silla y no se levantara para saludarlo ni estrecharle la mano. No me respeta en absoluto cómo es que tratará a nuestra hija, se quejaba a solas con Penny. Entonces trataron de limitar el tiempo que Erin pasaba con Charlie a una vez por semana en su casa y bajo su atenta mirada. Furiosa con su padre, Erin le contó a una tía que pensaba fugarse apenas cumpliera 17 años y con esto las discusiones aumentaron. Un día, a principios de febrero del 2008, la pelea terminó con que Penny le quitó a Erin el celular. Las llaves de la camioneta y las visitas de Charlie a su casa fueron suspendidas. Sus padres empezaron a llevarla y a traerla ellos mismos del colegio. El 21 de febrero del 2008 empezó una cadena de hechos desafortunada para Terry Caffey. Ese día fue a visitar a su padre y lo encontró tirado. Le había dado un infarto masivo. Unos días después de enterrar a su padre, vendrían más capítulos negros para su historia familiar. El 27 de febrero, los Caffey le exigieron a Erin que rompiera definitivamente con Charlie. Ese día, Penny había ido a una librería local y por sugerencia de su hermana, había indagado el perfil de MySpace del novio de su hija. Que si eres muy joven, en aquel entonces nosotros los viejos usábamos MySpace, era una cosa así como Facebook, pero donde se incluía música. Pero bueno, regresamos. Lo que vio no le gustó nada. Los comentarios que leyó ahí sobre bebidas, emborracharse y tener intimidad le resultaron aterradoras. Cuando Erin llegó a su casa esa tarde, estalló todo. Los padres estaban esperándola en la sala de estar y le comentaron que ahí se acababa todo, que tenía que romper con su relación ese mismo día. Para su sorpresa, ella no gritó ni dijo demasiado. Unas pocas lágrimas y promesas de que sí lo haría, pero evidentemente les estaba mintiendo. Es algo que ya venía pensando hacer, fue lo que les dijo. Pero, como te comento, la realidad en su mente era totalmente opuesta. Lo que Erin planeaba era sacarse de encima a sus padres. En su profunda rabia, veía como una única salida posible terminar a su familia. Así sería libre para hacer lo que le diera la gana. Y entonces se lo dijo a su novio. Lo hablaron incansablemente y él le prometió que haría todo lo necesario para hacerla feliz. Charlie lo comentó con varios amigos. Ellos contaron a los investigadores que él se mostraba con dudas y que lo único que quería era escapar con Erin. Incluso le llegó a comentar a otro amigo, dos días antes de los hechos, que deseaba que Erin se embarazara si los Kaffi no tenían otra opción que aceptarlo. Pero la chica no quería un bebé. Decía que ella era muy joven para eso y sí, 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 era muy joven. Según los que conocieron a la pareja, ella era quien mandaba ahí. Podía ser que él hiciera todo lo que ella quería. Pasándonos a la noche de la tragedia, rodeada por Pino sobre un camino que comunicaba a otras dos viviendas, la casa de los Kaffi estaba en una zona prácticamente aislada. Alrededor de la una de la mañana de esa fría madrugada del sábado primero de marzo del 2008 comenzaría el espanto. El plan se puso en práctica, pero cuando Charlie con la pareja amiga que estaba conformada por Charlie Aldenwaite y su novia Bobby Gail Johnson de 18 años y el novio de 20 llegaron a la casa y el perro de los Kaffi ladró demasiado, entonces se tuvieron que marchar. Cuando se estaban yendo, Erin llamó con su celular a Charlie y lo convenció para que volvieran. Ella calmaría al perro para que ellos pudieran proseguir con el plan. Estaban estacionados a metros de la casa familiar. Erin se escabulló hasta el auto en pijama y se sentó dentro del dosh neón plateado de Bobby. Esta vez iban con total determinación, llevaban armas y dos espadas samurai. Terry Caffi, la única víctima que sobrevivió esa noche recuerda que eran las 2 de la mañana cuando despertó con ruidos. Irrumpieron en nuestro cuarto y abrieron fuego. Me pegaron varios tiros, vinieron también con una espada samurai. Luego de tirarle a Penny, me dispararon a mí tres veces más, dos en la espalda y una en la parte posterior de una pierna. No podía sentir el costado derecho de mi cuerpo. Sentía que me habían dado en la cara. Luego uno de ellos tomó la espada y la usó a Penny. Esta sería la explicación que daría tiempo después el padre. Terry, herido y aterrado, perdía y recobraba la conciencia. Pensaba en sus hijos que dormían en la parte de arriba, pero poco podía ser. Cuando los escuchó gritar de desesperación, entró en pánico. Matthew gritaba y le pedía a Charlie que por favor parara mientras le preguntaba por qué estaba haciendo eso. Cuando lo escuchó decir su nombre, el padre se dio cuenta de quién estaba en su casa y por qué. Después de escuchar más tiros, trató de levantarse de nuevo, pero no pudo. Se desmayó y luego se enteraría de que Matthew había recibido disparos mientras buscaban a Taylor que estaba escondido en un clóset y que ellos se turnaron para pararlo. Este mismo hecho, Charlie lo recuerda de esta manera. Después de la bandera en el dormitorio de los padres, Wade y él salen de la habitación, pero Charlie decide volver sobre sus pasos con la espada samurai para cortarle el cuello a su suegra. El sonido de los tiros había despertado a los chicos que habían empezado a llamar a sus padres a los gritos. Asustados, Matthew y Taylor se encerraron en el cuarto de Erin, es lo que cuenta Charlie. Wade entonces lo convenció para terminar con los chicos porque no querían que hablaran. Así que subió la escalera y los convenció de que salieran del cuarto de Erin y que se fueran a sus camas. Charlie declararía que estaban asustados y que no podían soportar sus miradas. Bubba intentó pelear pateando a Charlie, pero cuando lo hizo, Wade, que estaba abajo todavía, levantó su arma calibre 22, apuntó hacia la baranda donde estaban los hermanos y el trabajo estaba hecho. Él cayó al piso y no se movería más. Luego Charlie tomó la maleta que Erin previamente había empacado y la llevó al auto que según Charlie, ella parecía absolutamente feliz. Incluso dice que ya llegó a comentar que estaba contenta y que todo estaba terminado. Charlie y Wade volvieron a la casa a tomar el contenido de la caja de seguridad. La combinación se las había dado Erin. Entre eso y el dinero de la tercera de Terry juntaron 375 dólares. Luego se las ingeniaron para incendiarlo todo intentando borrar sus siniestras huellas. No sabe Terry cuánto tiempo estuvo inconsciente en el piso de su habitación, pero mientras eso ocurría, Charlie y Wade prendieron fuego a muebles y sábanas. La casa estaba llenándose de humo y habían comenzado las llamaradas cuando despertó otra vez. Sabía que no podría subir las escaleras así que empezó a gatear a través del cuarto y se las arregló para arrastrarse a través de la ventana del baño y salir fuera de la casa. Mientras se deslizaba hacia la casa de su vecino de nombre Tommy, las llamas terminaban de consumir la vida que había tenido hasta hacía minutos. Los cuerpos de su esposa e hijo, su casa y su felicidad. Solo completar esa agónica travesía de 300 metros hasta la casa de sus vecinos le tomó una eterna hora. Herido casi de muerte, comentó cómo fue que atravesó el bosque, donde en el trayecto cayó a un arroyo y casi se ahoga. Finalmente llegó y su ruido los despertó. Habían pasado dos horas desde el inicio del ataque. Terry colapsaría en su porche y apenas lo vio Tommy llamó al 911. La operadora le preguntó si Terry sangraba y él respondió que era un milagro que estuviera vivo. Cuando llegó la policía, el perro de la familia vigilaba atento los escombros y los restos calcinados de sus ocupantes. Tan calcinados que sería imposible establecer en qué orden habían sucedido las cosas y cuáles eran las causas. Terry, el único sobreviviente, estaba tirado en la sala de estar de Tommy, pero alcanzó a decir a la policía. Todos se fueron. Charlie Wilkinson le disparó a mi familia. Eran casi las 5 de la mañana del sábado 1 de marzo del 2008. El padre fue internado en terapia intensiva. Estaba en situación crítica, pero estable. Tenía al menos seis disparos, una bala alojada en el cráneo, dos en la espalda, dos en su hombro derecho y una en la pierna. Tres horas después, las autoridades apresaron a Charlie Wilkinson, Charlie's weight y a Bobby Johnson. Erin fue encontrada escondida en un sucio tráiler celeste que pertenecía al hermano mayor de Wade mientras la policía lo registraba. Fue llevada al hospital y entrevistada por una joven oficial de policía llamada Shanna Sanders. Erin decía que era una víctima y los investigadores pensaban que había sido secuestrada luego de los crímenes. Sanders recuerda a su voz aniñada y que parecía confundida. Decía que tenía 14 años, que para ese momento tenía 16, que se había despertado en una casa llena de humo, que había dos chicos malos vestidos de negro con espadas, que le ordenaron tirarse al piso, que no sabía cómo había llegado al tráiler. Al principio de la entrevista estaba llorando, pero a Sanders le pareció que no mostraba demasiadas emociones. Detectaron que había un problema con su relato. Ni ella ni su pijama tenían olor al humo que dijo haber estado expuesta. Si bien Erin al principio no fue considerada sospechosa, los dichos de los tres otros jóvenes la incriminaron rápidamente. Wilkinson, Wade y Johnson declararon por separado prácticamente lo mismo. Todo había sido idea de Erin. Esas mentiras sumadas a la declaración de los otros tres detenidos la dejaron evidenciada. Erin fue trasladada al centro de detención juvenil en Greenville y acusada. Wade, que no había mostrado ningún signo de remordimiento, había contado algo alarmante para quienes observaban el comportamiento del adolescente. Cuando arrancaron el auto y se fueron dejando la casa en llamas, Erin había gritado diciendo que eso que había sucedido era increíble. Terry se enteró estando internado de la detención de su hija. Le preguntó al agente Fisher por qué no lo dejaba ver las noticias y que cómo estaba Erin y el diálogo terminó resumidamente de esta manera. ¿Qué grado de involucramiento tuvo ella? Preguntó Terry preocupado. Fisher le respondió, está muy involucrada. Terry gritó y estalló en llanto. Unos días después, Terry con su nariz fracturada, dos huesos de su mejilla rotos y las heridas de las balas suturadas, escuchó a la enfermera decirle que se podía retirar a su casa, pero él en ese momento pensó, sin decir ni una palabra, a cuál casa y con quién. En octubre del 2008, Wilkinson y Wade fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. De la pena de muerte lo salvó su propia víctima sobreviviente, o sea Terry. Sus convicciones religiosas fueron imprescindibles. Quería que tuvieran una oportunidad para encontrar el arrepentimiento, fue lo que diría el padre. Mi corazón me dice que ya hubo suficientes muertes, matarlos no traería a mi familia de nuevo. En el juicio habló primero y empezó con Wade que se mostró impasible. Luego con Charlie que bajó la mirada y hasta lloró. Charlie Wilkinson, quiero decirte hoy que te perdono, no por tu salud sino por la mía. Me rehúso a convertirme en un hombre viejo y amargado. Quiero seguir adelante y es la cosa más difícil que me ha tocado en la vida, porque tú me has quitado todo. Por otra parte, tres meses más tarde Bobby Johnson y Erin fueron condenadas. Johnson fue sentenciada a dos penas simultáneas de 40 años. Estará libre más o menos 22 años. Erin fue condenada a dos cadenas perpetuas y deberá pasar al menos 40 años en prisión. Estaría en condiciones de salir en libertad condicional a los 59 años. Su padre Terry espera estar vivo para ese entonces. A pesar del horror, Terry visita a su hija periódicamente y dice, honestamente no creo que ella haya sido la cabeza pensante del plan. Ella era una vulnerable chica de 16 años enganchada con un tipo psicópata y controlador. Cuenta Terry que después de los entierros su vida era totalmente desoladora. Terminó en el sofá de su hermana durmiendo a fuerza de pastillas. En pocas palabras estaba muerto en vida. Cayó en un pozo depresivo y hasta planeó en quitarse la vida sobre los restos de su casa incinerada. Pero algo sobreacogedor ocurriría y lo haría desistir. Mientras estaba ahí llorando, parado entre los restos quemados, protestándole a Dios por su desdicha, observó un papel en el piso. Era un pedazo de bordes quemados de una hoja de un libro. Lo recogió y lo leyó. Y esto era lo que decía. Yo no puedo entender por qué tú tomaste a mi familia y me dejaste para pelear sin ellos. Puede ser que nunca lo entienda totalmente, pero yo sé que eres el soberano. Tú tienes el control. Como te digo, esto era un trozo de una página de la novela de su amigo de toda la vida, de Jim Pence, que se había salvado de la diabólica hoguera. El hombre, cuando leyó estas palabras, cayó de rodillas. En esa novela, un hombre que había perdido a su mujer y a sus dos hijos en un accidente de auto, debía aprender a sobrellevar esa tragedia. Decía lo mismo que estaba diciendo él en ese instante sobre las cenizas de lo que había sido su hoguera. Y así con esto, otra vez la religión emergió. Se convenció de que Dios había dispuesto, por una razón divina, todas las piezas a la vista para que las ensamblara. Decidió perdonar entonces a los criminales, incluida a su hija Erin, y empezó a dar pláticas motivacionales para otros seres que sufrían lo mismo que él. Por otra parte, el padre dice que fue muy difícil enfrentar a Erin y admite que le preguntó sobre lo ocurrido y empezó a llorar mientras lo hacía. La chica le dijo que no tenía nada que esconderle y que le diría todo lo que quería saber. Erin le aseguró a su padre que ya no fue parte del complot, que conocía el plan pero que no pudo pararlo. Por su lado, Terry eligió creerle. No encontró otra salida que ver a Erin a la chica indefensa y manipulada. Al fin de cuentas, era lo único que le quedaba de aquella familia que supo tener. Prefirió concederle de alguna manera el beneficio de la duda y perdonarla. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario, como sabías que va y Pepe Misterio. Gracias. 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 Gracias.